All our fears became our hopes, climbed out every locked window, the Lord of Lions made. Esto no está bien. Bueno, Marco, parece que sigo en la superficie. Sigo en la superficie del guisado de carne. El jugoso guisado de carne. ¿Cómo está todo allí? No tan bien, en realidad. Tú has... arruinado mis logros. Ah, creo que no es tan malo. Puedo deslizar sándwiches bajo la puerta, traer tu tarea, tendrías una nueva vida. No quiero vivir en tu clóset de los secretos. ¡Ah! Está bien, basta de acertijos, hombrecillo. Dime qué se supone que tengo que buscar... ¡Ay, mis ojos! ¡Ah, con que esta es la cosa! ¡Bingo! ¡Star, encontré la cosa! Es un pequeño libro. Eso es bueno. Leer mantendrá tu mente afilada, como un cuerno. Está escrito en mi uniano. Ah, espera, aquí está en español. Capítulo 1. Mamá es una cabeza de popó. ¿Mamá es cabeza de popó? Marco, no, 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 no. Espera, Star, estoy leyendo. Marco, no, esa no es la cosa, esa no es la cosa. Ah, saltearé eso. Marco, deja eso. En mi décimo cumpleaños puse sapos apestosos en las camas de los sirvientes. ¡Oye! ¡Ay, me falta energía! Excava profundo. Marco, esa no es la cosa, no es la cosa. Capítulo 11. Mis pensamientos sobre... Marco. Excavar profundo. Lo hice. ¡Excavé, excavé, excavé, Marco! ¡No soy superficial, excavé! ¡Au! Lo siento, pero no leas mi diario. Bueno, esta cosa está rota, pero... ¡Pruébala! Iré a ponerme pantalones. ¡La nueva torre será mía! Altyazı M.K. Altyazı M.K.